Bueno amigas, recuerden que les compartí como se hace el bordado en este color cremita que es el pañuelo de la niña Bueno, ahora esta misma puntada yo la puse en esta en esta vean que bonita queda Ahora, yo lo hice con hilo brisa o estambre, porque ese es más bien estambre perdón, este es bicomponente, estambre de bicomponente y este es hilo cristal matizado con brillo entonces lo que yo hice con una aguja grande me voy a posicionar en la línea que yo quiera ese gallito de la vecina, amigas bueno, entonces voy a agarrar nada más las que están las líneas acostaditas vean no profundo, porque quiero que el hilo se se vea esto es para que brille muy discretamente, no es para que brille todo así es como queda y está muy sencillo y no es complicado y ustedes lo pueden hacer así, así parada, acostada, como ustedes quieran yo aquí le puse no se nota mucho pero en la noche si brilla ok bueno espero que les guste esta puntada como yo la hice y les voy a mostrar una colección que me mandaron pedir es de las niñas negritas pero son en blanco bueno, son blanquitas y es una colección en verde vean que hermosa se ve aquí son tres tonos de verde aquí es otro, el verde aquí les voy a tomar fotos ahorita para que vean bien como queda para que la puedan apreciar es otro verde aquí tengo otra a muchos les gusta más en color gamusa hay gente que que tiene diferentes gustos ok bueno voy a compartir de esta monita voy a compartir la puntilla para que estén pendientes en el video apenas la estoy armando ok amigas hasta pronto y les mando un abrazo y les mando un abrazo